Es mi segunda universidad, es como poder jugar tenis después de ya como que pasar una edad que estás competitivamente, es como poder sentir otra vez la adrenalina de estar jugando, pues mucho porque la verdad si no he estado tan pendiente de estar jugando por la escuela y todo, pero la verdad que como es difícil dejarlo, sentir la adrenalina de estar jugando, pues sí, es mucho, cada ronda que avances es muy buena, hasta donde se pueda, si se puede, medalla. Dancé dos rondas, perdí octavos de final, y pues digo, como era mi primera universidad, fue como que bueno cada ronda que fuera avanzando, y me quedó la espinita de regresar y hacer mejor papel. En octavos de final, quiero pasar los octavos y después de terminar, entrenadores, todos, ahí siempre están pendientes de equipo, vamos, a mis papás porque son los que me apoyan en la escuela y todo. Gracias.